Mi hermoso Arcángel Rafael, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los leos? ¿Qué mensaje y que oración hay en estos momentos para los leos? ¿Qué puedas necesitar con estas energías del Arcángel Rafael junto a él? La mejor medicina para ti, que sonrías. La ansiada endorfina, la hormona de la felicidad, depende de ti. Tu sonrisa desencadenará un torrente de positividad que elevará tu estado de ánimo. Ser más productivo durante el día y lograr conciliar el sueño sin problemas. Ayudará a la comunicación y a enfrentar las situaciones que estés viviendo en cada momento. La risa neutraliza todo lo negativo. Bueno, si os dais cuenta, pues también os manda que sonríáis frente a las dificultades, frente a aquello que os esté preocupando, digamos, que os hará sentir mejor y os hará también enfrentar las cosas de diferente manera también. Todo aquello que estéis viviendo. Y hasta incluso neutralizar todo lo negativo, digamos, o hacer sentir mejor. Porque, como bien dice este mensaje de energías, la mejor medicina para este momento que estáis viviendo son las sonrisas. Que sonríáis. La oración. Amado Dios y Arcángel Rafael, estoy dispuesto a alejar mis miedos. Bueno, a dejar mis miedos en vuestras manos. Os ruego que me ayudéis a haceroslo por completo, a fin de que me podáis guiar en esta situación. Bueno, que envíéis vuestras preocupaciones al Arcángel Rafael. Rafael, posiblemente estáis preocupados o preocupadas por la salud de personas mayores de vuestro entorno. Porque, no sé si os dais cuenta, aquí también son personas ya de la tercera juventud. Bueno, si lo sois vosotros o vosotras también, tenéis ese apoyo del Arcángel Rafael, que ya sabéis que lo sana todo. Es el médico celestial, el que acompaña en la salud también, sea del tipo que sea, en la preocupación. Y, como digo, podéis ser vosotros o vosotras que estéis con esa preocupación también por las personas mayores de vuestro entorno, por su salud. Y también, pues, vemos las energías también que estéis viviendo vosotros o vosotras en estos momentos. Que lo enfrentéis todo con una sonrisa. Esa va a ser la mejor medicina para vosotros y vosotras. Y para las personas por las que estéis preocupados o preocupadas también en estos momentos. Gracias, Arcángel Rafael.